Bien, pues vamos a hacer ahora algunos ejercicios que tienen que ver con variables aleatorias discretas, ¿vale? Y recordamos también algunas cosas de las que vimos en el tema anterior. Y así vamos juntando un poquito todo en el tema de variables aleatorias, ¿vale? Bien, fijaros, dice, tenemos tres personas, hay A, B y C, que lanzan a canasta. A lanza tres veces, con una probabilidad de encestar de un octavo. B lanza cinco veces, con una probabilidad de encestar un cuarto. Y C dispara dos veces, con una probabilidad de encestar de un medio. Y C, ¿cuál es el número esperado de canastas? Cuando hacemos un ejercicio de este tipo, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué variables aleatorias necesitamos definir? Y después, ¿qué es exactamente lo que nos están preguntando? Entonces, empezamos definiendo las variables aleatorias. Yo aquí tengo tres. Tengo una primera variable aleatoria, XA, que tiene que ver con el número de canastas que en C está A, ¿vale? Tengo otra, XB, que es exactamente lo mismo, pero para la persona B. Y tengo otra, que es XC, que es igual, pero para la persona C. ¿Vale? Y yo lo que tengo, lo que me preguntan, es el número esperado de canastas total. Entonces, básicamente lo que quiero saber es la esperanza de las canastas que va a colar B, más las que va a colar C, más las que va a colar B, más las que va a colar C. ¿Vale? Bien, esa es la esperanza que yo tengo que conseguir. Y eso, por el tema anterior, sabemos que la suma de las... Perdón, que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Así pues, pues será la esperanza de XA, más la esperanza de XB, más la esperanza de XB. Bien. Ahora lo que cabe preguntarnos es, ¿quién son XA, XB y XC? Bien, ¿qué tipo de variables aleatorias son? Bueno, vamos a pensarlo con una, porque en realidad las tres son iguales en cierta manera. Pensad que lo que estamos haciendo cuando decimos el número de canastas que cuela A, A está lanzando tres veces. Y cualquiera de esas tres veces puede acertar o fallar. Es decir, tenemos tres experimentos Bernoulli independientes. Y eso es, típicamente, una variable aleatoria binomial. Por tanto, XA se comporta como una variable binomial de parámetros. ¿Qué parámetros tiene? Bueno, pues primero el número de experimentos que hemos realizado, que en este caso son tres. Y, ¿cuál es la probabilidad de éxito en cada uno de esos intentos? ¿Cuál es la probabilidad de éxito Bernoulli en este caso? Pues nos dice Q1 octavo. Entonces, tenemos que XA es una binomial 3, 1 octavo. Para XB, pues tenemos un poco la misma situación. XB es una binomial, en este caso, B lanza cinco veces. Y tiene una probabilidad de encestar de un cuarto. Vale. Y XC es una binomial donde se lanzan exactamente dos veces y la probabilidad es un medio. Bien. Teniendo esas probabilidades, ya es fácil calcular la suma de las esperanzas. Porque sabemos que la esperanza de XA será el número de intentos por la probabilidad de éxito. Y, por tanto, yo tengo que será tres octavos. En el caso de B, son cinco cuartos, por el mismo motivo. Y en el caso de C, será dos medios, que es uno. Si sumamos todas esas, pues tenemos, ponemos ocho y tenemos tres del primero, más diez del segundo, más ocho del tercero. Y eso nos queda un total de veintiuno partido ocho. Y ese es nuestro resultado. Ese es el número de canastas aproximado, el número esperado de canastas. Vamos ahora con un ejercicio un poquito diferente. Pero que, en el fondo, nos va a ayudar a entender también cómo se comporta la esperanza. ¿Vale? Dice, considera un grupo de T personas cuyas alturas son A1, A2, A3. ¿Vale? Para cada una de ellas. Esto, pensar que sería como si tuviéramos una población finita. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es elegir N personas de ese grupo, que es como si tuviéramos una muestra. ¿Vale? Y nos dice que, bueno, pues que vamos a calcular la suma de las alturas de esas N personas. Que es un poco, pues, como si calculásemos, no es la media, es la suma, pero como si calculásemos la media de la muestra. Pero, ¿cuál es el valor que tiene esa media? En este caso, esa suma. ¿Vale? Aquí lo que nos tenemos que plantear lo primero de todo es qué variables aleatorias, igual que antes, qué variables aleatorias tengo en este problema y qué es realmente lo que me están pidiendo. ¿Vale? Podría ser, pues, la altura de la persona 1 elegida al azar. De la persona 1 elegida al azar. Y si queréis, en lugar de poner 1, pues, vamos a quitar ese 1. ¿Vale? Vamos a poner, en vez de 1, le vamos a poner una i y entonces lo hacemos en general. ¿Vale? ¿Cuál es la altura de la persona y elegida al azar? Bien, una vez las tuviera todas, a mí lo que me dicen es que yo calcule la esperanza de la suma de todas esas x y, desde y igual a 1 hasta n, de las n personas que voy a elegir. Y yo sé que eso, igual que hemos hecho antes, es la suma de las esperanzas para cada una de ellas. Entonces, me bastaría con poder calcular la esperanza de cada una de esas personas. ¿Cómo de cada una de esas personas elegida al azar? Vale. Pero yo tengo la altura de una persona concreta. Pero no tengo la altura, no sé la esperanza de esa altura al azar, ¿no? ¿Pero cómo lo puedo hacer? Bueno, yo sé que, en el fondo, si cogiera a la primera persona, pues, la altura sería a 1. ¿Vale? Si cogiera a la segunda persona de la población, pues, tendría a 2. Y así, sucesivamente, hasta la persona a t. ¿Qué probabilidad tengo de coger a la persona a 1? Pues, 1 partido por t. ¿Qué probabilidad tengo de coger a la persona a 2? 1 partido por t. Y aquí entra, también en juego, el hecho de que eso haya sido reemplazamiento. Es decir, yo a la persona a 1 solamente la puedo coger una vez. A la persona a 2 solo la puedo coger una vez. A la persona a t solamente la puedo coger una vez. ¿Vale? Entonces, esa es la razón por la que el ejercicio nos dice sin reemplazamiento. Llegados aquí, lo que tengo es que la esperanza de x, y es igual a 1 partido t por la suma de todas las alturas. Vaya, y eso nos suena a algo, a un término estadístico muy utilizado. Pues, efectivamente, perdón, hasta, en este caso, hasta t. No estamos jugando con n todavía, ¿vale? Estamos hablando de todas. Eso es la media de las alturas, ¿vale? Que la vamos a llamar mu. Pues, simplemente, si yo sustituyo mu, que va a ser la misma, da igual cuál sea i, ¿vale? Porque al final es la media de todas las alturas. La esperanza de la variable que estamos buscando, que es esa suma de las alturas, pues es simplemente n veces mu. Bueno, y ahora vamos, por último, a un ejercicio que tiene que ver con distribuciones de Poisson y, además, con probabilidad condicionada. Un poco también para recordar eso que vimos en el tema 3, de que era una probabilidad condicionada. Pues, ahora lo vamos a trabajar, perdón, en el tema 2, de probabilidad condicionada, pues ahora lo vamos a trabajar cuando ya estamos hablando de variables aleatorias, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nos dice que x1 y x2 son variables aleatorias independientes con distribución de Poisson, ¿vale? Tenemos x1, pues tiene una distribución de Poisson de media lambda 1 y x2 tiene una distribución de Poisson de media lambda 2. Vale, perfecto. De ahí podemos sacar, pues, que x1 más x2, que es una de las propiedades que hemos visto de la distribución de Poisson, pues x1 más x2 será una Poisson de media lambda 1 más lambda 2, ¿vale? Porque además son independientes, etcétera, etcétera. Hasta ahí el conocimiento que tenemos. Y lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de x1 dado x1 más x2 igual a un cierto valor k. ¿Vale? Para cualquier k. Bien, cuando noticen la probabilidad de algo, la probabilidad condicional de x1 en este caso, tenemos que tener en cuenta que seguimos en el caso de variables continuas discretas. Cuando hablamos de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, lo que necesitamos es cuál es la probabilidad de cada uno de sus posibles valores. Y sabemos que una variable de Poisson o una variable que sea conteo, pues puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo que necesito saber es cuál es la probabilidad de que x1 sea un valor determinado. ¿Vale? Un valor determinado que es importante que tengamos en cuenta que solo va a ser posible que esté en un rango concreto, ya que como x1 más x2 tienen que sumar k y x2 tiene que ser un valor que va a ser siempre positivo, pues x1 no podrá ser menos que ese k menos x2. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos en concreto a eso. Vamos a seguir pensando en esa probabilidad condicionada. ¿Vale? En la probabilidad condicionada, si pensamos en la definición de probabilidad condicionada que habíamos visto antes, pues yo tengo una fracción donde en el numerador tengo una intersección de cosas, la probabilidad de una intersección de cosas, en este caso la intersección es la probabilidad de que x1 valga ese valor x1 y fijaros que digo, es utilizado lo mismo, pero la x de la variable es mayúscula y la x del valor es minúscula. Es una intersección con el valor x1 más x2 igual a k. Y luego en el denominador pues tendremos la probabilidad de que x1 más x2 sea exactamente k. ¿Vale? Perfecto. Esta de aquí, vamos a utilizar otro color, Esta de aquí, no tengo ningún problema, la conozco, porque sé exactamente que se comporta, como tengo una variable aleatoria que es x1 más x2, esa sé que se comporta exactamente como un apuasón de parámetros lambda 1 más lambda 2. Bien, genial. Ahora, si continuamos con la parte superior, la parte superior lo que nos está diciendo es que a la vez tiene que ser x1 igual a x1 minúscula y x1 más x2 igual a k. Si se cumple eso, en realidad yo lo que tengo es la probabilidad de que x1 valga ese x1 minúscula y x2 valga k menos ese x1, porque es la única opción para que las dos sumen k. ¿Vale? Bien, y eso seguimos dividiéndolo por la probabilidad de que x1 más x2 sean exactamente k. y como nos dice, y aquí es donde utilizamos, que son variables independientes, lo que vamos a hacer es, esa intersección se puede expresar, esa probabilidad de la intersección se puede expresar como un producto de probabilidades y tenemos arriba la probabilidad de que x1 valga ese x1 por la probabilidad de que x2 valga exactamente k menos x1. ¿Vale? Y lo dividimos por la probabilidad de que x1 más x2 sea igual a k. Y ahora simplemente tendríamos que irnos a la función de probabilidad de una distribución de Poisson y sustituir el valor, pues, en el caso de x1 por ese x1 minúscula y en el caso de x2 por k menos x1, cada una siendo una Poisson de parámetro landa1 y landa2 respectivamente. ¿Vale? Fijaros, y en eso si queréis lo marcamos también para que quede claro, está en esta variable aleatoria, estamos hablando de esta Poisson y cuando hablamos de esta otra variable aleatoria, estamos en esta distribución de Poisson. Y con eso tendríamos resuelto el ejercicio.